¡Aplausos! 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 Fue irresistible, no tengo de pensar que haría lo imposible ¿Por qué darme sedas de ti? Cuando llenaste tú, te vendiste en mi sed Encendiste la luz, te llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Todo el mundo muerto Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No puedo nada más Que sea de entre ¡Suscríbete al canal!